En 2016, con este socio inversor que es un amigo mío, estábamos buscándose un proyecto de Uber de mensajería y cuando empezamos a investigar encontramos que Nicolás Torcho y Matilo Hernández habían empezado un proyecto parecido, se llamaba Motofly en su momento, así que juntamos ambas partes, ellos como iniciadores de este proyecto ya tenía cierto avance, nosotros como inversores y le dimos ese empujón que faltaba y bueno después durante tres años Nico y Mati llevaron adelante Trego muy bien, desarrollándolo muy sanamente y despacito y en 2019 después de que yo decidí dejar la relación de dependencia de muchos años, me sumé definitivamente al proyecto, así que ahí estamos los tres ahora. Trego es una plataforma tecnológica aplicada a la logística de última milla, básicamente a grandes rasgos es eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos encargamos de resolver la logística de envíos urbanos de todas las compañías que venden online. Tenemos un montón de clientes que probablemente no venden online pero el fuerte hoy, el grueso de nuestro negocio pasa por eso. Empresas que venden online o sellers que venden a través de plataformas como Mercado Libre o Tienda Nube u otros marketplace a los que le resolvemos la logística integrándonos con sus con sus sistemas y mientras nosotros vemos todas las ventas que ellos van teniendo para saber qué es lo que tenemos que levantar al día siguiente, ellos a su vez en nuestra plataforma pueden ir viendo envío por envío qué sucedió con cada uno, si fue entregado, si no hubo nadie en domicilio, si fue devuelto, etc. Entonces hoy lo que hacemos es a través de la tecnología brindar una solución completa a la gente que vende online. Hoy en Trego trabajamos 70 personas más o menos. Terminamos 2019 con 12 personas, 2020 con 40 y ya siendo julio de 2021 somos 70 personas así que venimos creciendo un montón. Excepto para sistemas obviamente que si buscas características muy especiales y algunas posiciones puntuales en operaciones que por ahí te interesa que haya un ingeniero que tenga un par de una ingeniería que es interesante pero que no es imprescindible tampoco. Lo que hoy buscamos son dos características puntuales. Si pasó por el rubro tecnología mejor, tecnología y tecnología aplicada a la logística mejor todavía que un montón de empresas Uber, Bit y los competidores nuestros, Rappi, Globo, Pedioya. Todos esos son perfiles que tienen que ver con nuestro negocio así que son interesantes pero lo que más buscamos es gente que tenga ganas de asumir un desafío como ser estar en una startup que está en pleno crecimiento porque no es fácil salir de una relación de dependencia o de un acorpo donde todo está dado y si bien hay mucha burocracia y todo es más estructurado hay una cierta comodidad y venir a una empresa como la nuestra donde todo está en crecimiento en ebullición y hay muchos quilombos no te voy a mentir no es fácil entonces hay como cierto espíritu emprendedor o de gente que busque desafíos que es necesario para ocupar posiciones de entrega de malas posiciones estratégicas y de c-level. Creo que también un poco tomé todo esto de crear la estructura y convertir a Trego en una empresa porque lo que hice ahí fue volcar todo lo que fui empapándome en todos los años que laburé en relación de dependencia. Obviamente traté de ir descartando las cosas malas y todo lo bueno traté de aplicarlo desde cómo armar buenas estructuras cómo armar equipos ganadores bueno canales de comunicación sanos y fluidos un montón de cosas que las empresas cuando empiezan a crecer necesitan así que sí definitivamente volcí mi experiencia y obviamente todo lo comercial que también fui levantando ahí lo trato de volcar al equipo comercial y compartírselo a Mati para que lo baje a su equipo. Hay un montón de formas de emprender en mi caso tuve la suerte de poder siempre emprender mientras trabajar en relación de dependencia creo que tiene que ver con un poco habilidad y de viveza para poder hacerlo y un poco de suerte porque estuve en empresas que nunca me frenaron esos emprendimientos de hecho siempre los blanqueé y siempre tuve la derecha pero emprender a grandes rasgos es jugársela bastante por eso no todo el mundo emprende o sea hay que jugársela hay que animarse y tenés que tener una cuota de suerte también porque tenés que encontrar un inversor que te apoye generalmente muchas veces necesitas inversión y además encontrar un inversor que te apoye sin presión que es lo que nos pasa a nosotros hemos tenido inversores que nunca nos presionaron nunca nos pidieron información exactamente ni resultados ni información constante que sentís esa presión de siempre tuve la confianza de decir bueno acá está la plata gastala confío en vos y eso está buenísimo pero eso es una cuota de suerte porque nunca sabes qué tipo de inversor te puede tocar pero seguramente primero estar dispuesto a certificar el 24 horas de tu día porque realmente cuando emprendes todo lo tenés que dedicar ahí ganas y una cuota de suerte seguro